Estos charlas de fútbol y hoy nos hemos venido a Callao a preguntarle a la gente qué opina sobre el fichaje de Neymar para el Barça. Estos charlas de fútbol y hoy nos hemos venido aquí a Callao a preguntarle a la gente qué opina sobre el fichaje de Neymar por el Barça. ¡Comenzamos! ¿Qué opinas de que Neymar vaya a fichar por el Barça? A mí me jode bastante. ¿Sacho oficial? ¿Va que me enteras? No se ha hecho hecho oficial todavía. No me asustéis. No me asustéis. Creo que se lleva en un buen jugador. No sigo mucho el fútbol, pero creo que tiene buen rendimiento. Que no sé, que bien, ¿no? Bastante caro, ¿no? Me alegro. Lo veo como mal porque no me gusta la industria del fútbol en plan... No sé. Bueno. Va a tener, yo creo que uno de los mejores equipos de la historia, sobre todo en la parte de arriba. Y el problema es cómo Valverde lo va a organizar porque tiene muchísimas alternativas. Me alegro porque yo no quería el Neymar para el Madrid. Es muy desestabilizante. Me alegro porque es un jugador que quiere estar en el Barça. ¿Y tú quieres que esté en el Barça? Juega bien. Eso sí que es verdad. Yo lo sé, sobre todo por mi hermano y mi tío que sigue mucho el fútbol. Juega bien. O sea, yo creo que es buen fichaje. Lo que pasa es que no me gusta que se vaya al Barça. Hubiera venido mejor al Madrid. Pero, bueno. Han hablado mucho de que iba a venir al Madrid. Y me han generado más ilusión de que iba a venir al Madrid ahora que vaya a fichar por el Barça. Encima que es que con la delantera que tienen ya no podemos retirar ya de la liga porque eso es un abuso. Me sentaría fatal. Me sentaría fatal. Prefiero que fiche por el Madrid. Se fue al PSG por dinero. Ahora está correcto en el Barça. Yo estoy feliz de mi parte que regresara porque es mi jugador preferido. Yo creo que va a llegar al final y no sé si en invierno o en verano, pero va a ser uno de los movimientos más importantes de estos últimos años. Un poquito claro. La verdad que no sé cómo lo valoran porque al final de cuentas valorar un futbolista y asegurarlo en precios tan altos cuando no garantiza los goles. Te cuestiona un poquito la mafia del fútbol, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y por lo que paga la gente. A ver, eso ya es un tema más delicado. A ver, a mí me daría igual porque al final los jugadores son lo que quieren, que es su vida al final. Pero si das tu opinión y dices que vas a estar en un equipo y tal y luego te va a ser eterno rival, pues sí que duele un poquillo, la verdad, eso sí. No sé, es que como jugador me parece muy bueno, pero luego, no sé, yo para el Madrid no me lo llevaría. Si fuera culé, no me gustaría, pero porque ha vacilado a la afición del Barcelona, ¿sabes? Y vamos, yo le traería porque es un buen jugador. Otra cosa es que me siente bien o mal, pero vamos, yo para el Madrid no le veo, para el Barça sí. Que hacen bien en ficharle. Por otra parte, creo que no les viene bien, pero es que tienen que intentarlo, porque si no, lo más probable es que venga al Madrid y no pueden permitirlo. Bueno, pues ya habéis visto qué opina la gente sobre el fichaje de Neymar, así que dejadnos en comentarios qué opináis vosotros y os leemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!